Muy buenos días amigos del acuarismo Espero que estén se encuentren todo bien Nada, este video es solamente para mostrarles los 1075 galones El cual lo tengo aquí con agua de osmosis y con sal Para que ya se vaya ciclando esta piedra que tengo aquí Que es parte de la piedra que va a ir para el nuevo tanque Como pueden ver lo tengo con un filtro pequeño De cascada y con una media de fosfato y carbón activado Eso es cuestión de lo que puedo hacer el cambio de la 40 acá Como les había dicho en el video anterior Pues nada, básicamente quiero mostrarles todo lo que tengo Aquí tengo una arena Ahí hay como 10 libras o 20 libras Más las libras que tengo en el otro tanque Ahí tengo un waste maker para que también vayan moviendo la arena Y el sucio que se acumule en el fondo Aquí tengo mi skimmer de SCA301 Lo tengo apagado por el momento ya que no lo tengo corriendo en la otra Pero nada, básicamente les quiero hablar un poquito sobre lo que tengo Como ven aquí y aquí tengo dos salidas de 3 cuartos Que son para el retorno del agua Y aquí tengo dos salidas de 1 y 1 medio Y aquí tengo dos salidas de 1 y 1 medio Esto básicamente será mi plomería Aquí les estoy mostrando un poquito lo que será el overflow box Que ya está integrado en la PCA Este... Nada, básicamente ese va a ser mi tanque Que estoy en espera del mueble Y una vez este mueble pues vamos a empezar con el proyecto de cambiar todo a este tanque Muy bien, eso ha sido todo por este video Espero que me guste Gracias